El abogado se llama el pájaro macua, no verdad, el pájaro amarillo, venga Ponen un camionito dentro del cabello, viene volando un pájaro amarillo, viene volando un pájaro amarillo, venga, 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 v Música 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 Deje mi casa por vivir feliz contigo Música 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 Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva, mi hijita, donde va Tiene un letrero de colina que quiera Y una cualquiera traigo por Cataluña A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me encuentro de ti Si amanece no se miran las estrellas Mi oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva, mi hijita, donde va Tiene un letrero de colina que quiera Y una cualquiera traigo por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Que sea el torralero de colina que quiera por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Que sea el torralero de colina que quiera por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Que sea el torralero de colina que quiera por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña Y una cualquiera traigo por Cataluña En la guana yo la entierro y ya estoy en el vacilo Y así la llevan con venta derechito al patio En la guana yo la entierro y ya estoy en el vacilo Y ella le dijo Amiga que se suelta mucha buena ¿Eh? Vérmela ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Otra que me pillaron, hombre, para bailar temas de antaño Recordando al Mar Azul Así tocamos, ¡venga! ¡Hacemos regalitos, ¡venga! ¡Eh! ¡Epa! ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 Tengo que encontrar Sé que va a ser muy difícil encontrar a la ciudad Pero de todo manera yo la tengo que encontrar Pero de todo manera yo la tengo que encontrar Sé que va a ser muy difícil encontrar a la ciudad Sé que va a ser muy difícil encontrar a la ciudad De todo manera yo la tengo que encontrar Pero de todo manera yo la tengo que encontrar ¡Safo! ¡Hora Juanito! ¡Ese bajo, ese bajo! ¡Ese bajo, ese bajo! ¡Heh, heh, heh, heh! ¡Vamos! 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 En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde ¡Vamos! 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 Pedro Pérez decía, nos pegaron a la mala Pudieron hablarlo derecho, otro gallo les cantara Mariana Pérez decía, no iba a su sueño, sus razones No soy cia de corredores Mi libro de herencia, de que me voy a borrar más Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más Mariano Pérez decía, de que me voy a borrar más Y así nos convendría, sea por Dios no digo más Si yo callo pa'l sur, pa'l norte cae yo quedé Mariano pa'l oriente, como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez, que aquí terminó su vida Vámonos, vamos a continuar con la mejor música pues esta noche Bailamos con cariño Vamos a bailar rico para que tengas No sé, no sé con cariño Tú me quieres hermosa, te quiero para mí Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Eres como una rosa, rosa de mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti Eres como una rosa, rosa de mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti ¡Qué bonita rosita de mi jardín! Tú me quieres hermosa, te quiero para mí Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Tú me quieres hermosa, te quiero más a ti Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Eres como una rosa, rosa de mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti Eres como una rosa, rosa de mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti ¡Qué bonita rosita de mi jardín! Tú me quieres hermosa, te quiero más a ti Eres como una rosa, rosa de mi jardín Tú me quieres hermosa, te quiero para mí Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Eres como una rosa, rosa de mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Tú me quieres hermosa, te quiero más a ti Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Eres como una rosa, rosa de mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti Eres como una rosa, yo tengo mi jardín Pero de todas seas, te quiero más a ti ¡Vamos a hablar pues! ¡Temos que le gusta la gente! ¡Vamos a hablar! ¡Venga, que te venga! ¡Venga, que te venga! ¡Hichote, buena papaya! Una calanda amarilla ¡Hichote, buena papaya! Te acercaba y me decía Xochirita de nopala Te acercaba y me decía Xochirita de nopala 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 Bien, sigo bailando Con las charangas sabrosas Originales las le tocan San Marcos Gracias, el sábado de Cirusato de Guerrero Mr. Chévez ¡Chévez, Chévez! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero 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 Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, 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 me pongo mi sombrero Música 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 Siete, ¿no? ¡Vamos! ¡Que siempre venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Opa! ¡Eh! ¡Va a venir ya! Música 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 Dale pues, recordando a José Valete y a la internacional de Navarra, Víctor de Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La mañanita que no esperes no estabas conmigo Ya te vi en marcha, la amorema es linda, yo te amo mío La mañanita ya le tengo chiste por tu partida Ya mis amigos le preguntaba por ti mi vida Mis amigos dicen que son de amor y suele ya querías Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufrirás, no te dejan a ella, no llores su pena Y la otra mujer que te quiera ya no llores por ella ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Dale pues vamos, venga Música 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 Ok, muchas gracias, seguimos con la voz de música mis acciones Al ciento por ciento en esta noche, gracias Vamos a bailar así pues, chilenas para bailar, ¿no? Música 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 Vamos a complacer a toda mi gente y para los muchachos Grupo Sentimientos. Gracias muchachos. ¿Qué le gana muchachos? No, pero yo estoy viejo, compadre. Anciano. ¡Vamos a hablar acá! ¡Vamos a hablar acá! Yo quiero un amor, pero que sea blanca, compadre. ¡Vamos a hablar acá! Yo quería un amor, yo quería un amor, pero que sea blanca, compadre. ¡Vamos a hablar acá! Estoy enjuadito. No soy de enjuadito. No soy de enjuadito. Quiero que llevo y que llevo a esta recently. Cuando te vean en la promesa de una sola. Cuando te vean enjuada. Cuando me llevo a esta縛ada. Yo quería un amor, yo quería un amor, pero que se atreca a cobrar, porque gorda no Yo quería un amor, yo quería un amor, pero que se atreca a cobrar, porque gorda no ¡Uuuh, uuh, uuh! Yo quería un amor, pero que sea blanca compadre, porque gorda amor Yo quería un amor, yo quería un amor, pero que sea blanca compadre, porque gorda amor Barrio del Río Y en esta masada, y busco la Teresita, que no la puedo encontrar La Teresita, en donde estarás, ay si no te encuentro, voy a regresar Y la Teresita, en donde estarás, ay si no te encuentro, voy a regresar Corazón grito, suelta esa ciudad A ver... La Teresita, en donde estarás, ay si no te encuentro, voy a regresar Y la Teresita, en donde estarás, ay si no te encuentro, voy a regresar Y la Teresita, en donde estarás, ay si no te encuentro, ay si no te encuentro, ay si no te encuentro Y la Teresita, en donde estarás, ay si no te encuentro, ay si no te encuentro, ay si no te encuentro Dale como tú sabes mi amigo Y se vamos Por amor Por amor Hola Luisito Que eso ya nos fue Que eso ya nos fue Que eso ya nos fue Eso, eso, eso Ahora Mister Claro Allá para Chava Luna Y todo guarda barraza ¡Ay! Oye Chava Luna Salúdame Al buen amigo Evocio Sebastián Velasco Y Antonio Antonio Sebastián Allá en los Estados Unidos Santa Paisano y no más Y Antonio Antonio Sebastián ¡Oh! Y saludamos con mucho cariño Y saludamos con mucho cariño A Evocio, García Antonio Y Naila Gordíjame ¡Felicidades! ¡Gracias! Hasta los Estados Unidos Amigo Chemo, gracias Y se baila la música de nuestra región ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cerramos solita como ocurrió Y seco que Órale pues Ahora sí, vamos a echarle Una por ahí me dieron Y otra cara, bueno Así soy un amigo mío Gracias De la luz roja de Acapulco Te llama La burra bronca Así recordamos La burra bronca Yo tengo la burra bronca Que no se deja montar Acapulco y lejos Que me pone de pará Yo tengo la burra bronca Que no se deja montar Acapulco y lejos Que me pone de pará Cada vez que me toca Y no se me deja Tengo que batallar Tengo que para poder la carga Para la vez que le toca Y no se me deja Tengo que batallar Para poder la carga Por eso me va a estar bien No me da ganas montar Es una burra muy ronca Que no se deja tumbar Por eso me va a estar bien No me da ganas montar Es una burra muy ronca Por eso me va a estar bien No me da ganas montar No me da ganas montar Tengo que batallar Tengo que batallar Tengo que para poder la carga Para cada vez que le toca Y no se me deja Tengo que batallar Tengo que para poder la carga Por eso me va a estar bien Con tu labra en la monta Es una burra muy ronca Que no se deja en el tumba Por eso me va a estar bien Para la barra en la luna Es una burra muy ronca Con tu piel se da tumba Música 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 La música es interminable Así que por eso Yo los aprecio mucho Como paisanos Como vecinos Una duda por ahí Consultenme Yo te doy los teléfonos Allá en mi casa de Magdalena Cuando quiera Estiendo la mano Por eso somos hermanos Somos vecinos Ok A nombre del equipo Que me acompañó Esta noche Moisés en los teclados En el bajo Juanito En la guitarra eléctrica Mi hermanito Mi único hermanito Oscar Iván Luisito En los animales Gracias Nos vamos Gracias doña Naila Que Dios me lo bendiga Gracias A nombre de A ver un aplauso Para amigo Chevo Por él estoy acá Por él Muchas gracias Él me trajo Acá y aquí Ya terminé Gracias Hasta la próxima Gracias Hasta la próxima Venga Hasta la próxima Venga Hasta la próxima Venga Hasta la próxima Venga